La Casa de la Cultura de Paratebueno, Cundinamarca, vivió una noche de música y llena de folclor. Hoy nos encontramos desde la Casa de la Cultura del municipio de Paratebueno, celebrando la música, un evento de la iniciativa del gobierno nacional que busca incentivar y exaltar el valor de la música en nuestra cultura. Y en el municipio de Paratebueno hemos querido resaltar este potencial. Nosotros desde la Administración Municipal, desde la Casa de la Cultura, hemos venido trabajando arduamente, muy duro para que aquí en Paratebueno podamos nosotros tener escenarios como este, para poder exaltar estos valores, estos potenciales que tenemos en nuestro municipio. Y hoy podemos ver una gran muestra de estas actividades que se vienen desarrollando y que vamos a seguir desarrollando en lo largo de los cuatro años de esta administración. Quisimos resaltar y nuevamente revivir la Casa de la Cultura en Paratebueno que estaba perdida en el pasado. De paso quiero invitar a toda la audiencia de la Federación Nacional de Municipios a que nos acompañen el 8, del 8 al 11 de diciembre a nuestras ferias. Vamos a encontrar una serie de actividades, presentaciones, grupos, artistas. Vamos a tener eventos deportivos, vamos a tener coleo, vamos a tener baquería. Y además que Paratebueno es un territorio hermoso que ofrece un sinnúmero de actividades, paisajes, sitios turísticos que podemos disfrutar y que obviamente esperamos que los turistas que vengan desde Bogotá, desde Villavicencio y los demás municipios de los alrededores de nuestro municipio puedan estar aquí acompañándonos y obviamente atenderlos de la mejor manera para que se lleven un buen recuerdo de Paratebueno. ¡Chau! Gracias por ver el video.